3, 2, 1, 2, 1 ¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Yo espero que estén muy muy bien y pues el día de hoy viajamos desde Valencia hacia la ciudad de Caracas y estamos en este momento no sé 50 metros lo veo desde aquí a la tarima de Red Bull Batalla de los Gallos realmente aquí en Venezuela se llama No se aceptan pollos y estamos en la Plaza de la Castellana porque vamos a tripiar el día de hoy mi primera Red Bull, yo nunca había ido a una Red Bull y de verdad me esforcé mucho por llegar aquí el día de hoy y aquí estamos aquí estamos, así que vamos a tripiar un pelo de No se aceptan pollos el día de hoy vamos a ver quién sale campeón voy a Azra y voy por supuesto a Letra que yo creo que hoy se llevó el campeonato vamos a tripiar a la gente con las manos arriba le digamos al mundo entero que ha comenzado no se aceptan pollos hermano como tu estas como estas con las palabras coloquiales de Venezuela las palabras coloquiales chamo beta que lo que es hermano un freestyle ahí rapidito que lo que es que lo que habla no lo que es que se me ha quedado O niż losiertos vamos a romper un pelo 2 3 2 1 3 2 1 A la batalla de los SIS que van a ir a representar a España Vamos a ver que pecho venezolano me acompaña Yo no espero que haga lo mejor Porque esto está creciendo, esto es con amor Y la gente que afuera todavía no sabe de eso Le vamos a dar la pela a Venezuela de regreso Y dice 3, 2, 1 Eso es lo que pasa que el loco tiene el visaje Lo siento mi pana vamos a repetirla de 30 de aterrizaje Lo siento eso tiene pasaje Es letra, una sola letra Yo a tu mente le transmito un mensaje ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa dentro de la cuestión? Tú dijiste que no le gano al campeón No, eres tú el que no le va a ganar a Ramón Ok El oriente y el extremo encuentro ya en la casa hermano Señores y señores Ok Antes me habló de Venezuela Y Venezuela no solamente es una bandera Venezuela es sus montañas Es sus playas Es sus cordilleras Es el dominó Las chapitas Las cachapas Las hallacas La música llanera Y el tricolor que nos une más allá de las fronteras ¿Qué pasó mi gente? Estamos aquí nada más y nada menos que en Red Bull Batalla de los Gallos en Venezuela Estamos viendo el tercer puesto Mi gallo Que era el que yo le iba a ir a él Perdió Está en este momento batallando por el tercer puesto Y estamos aquí tripeándolo Ok Porque miren Miren alrededor Miren Miren Ese público se puede ganar en Venezuela Y son cosas que no habíamos logrado Ni el año pasado Ni el año pasado Y miren como está esta plaza Así que vamos a seguir tripeando Vamos a seguir llevándola Como se está haciendo aquí en Venezuela Papi Mira que sí se puede Vamos perro Llama El solito me llama Pero a mi pana tranquilo Que causo infarto Te voy a mostrar lo verdadero del carcord Y que te llame y se quedará llorando en su cuarto Otra vez le dije yo el año pasado carnal Ahorita me dijo que iba a ser mi campeón nacional Ay que mal Que mal por ti porque te quedas en cuarto lugar Que yo me quedo en cuarto lugar Está bien mi hermano pero no llegaste a la final Solo creía que él era inmortal Y acabo de demostrar que esta puta sangre igual Que sangre igual pero mera calor Y empezó a sacar la rima que sentó en el interior No tengo nada que perder pero perdí siendo el mejor Porque no tengo nada que perder pendiente con el perdedor Ay 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 Era así un minuto Ok comenzó a reer Terminó la vida Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Señoras y señores Ahora sí Decisión del jurado Decisión del jurado 5, 4, 3, 2, 1 La vida Agradecido a todos por el recibimiento Año tras año viajando a la nacional Para apoyar este movimiento Y me agrada mucho que crezca de esta manera Así que un aplauso para ustedes Muchas gracias para acá Muchas gracias por toda su energía Ahora vamos a conocer toda la fuerte Mucha y toda la energía para el final Dímelo que mi rap se traza Llegan y matan a toda esta rata Yo a ti voy a hacer que tú te vayas El día de hoy Maldito pero pasa El doble te pues no sabe que se trata A eso yo le llamo Eliminación inmediata Perdon por el derrote edición No te callas campeón No lo voy a tocar Porque sabemos que Jún lloró Si el maricón Yo soy mi lista de imaginación Ayer te hagamos una conversación Por eso yo vengo con Poseidón ¿Saben qué me da rabia de este maricón? Que me tuvo envidia cuando yo salí campeón No eres más prueba de que fritaledo Rancés perdimos el torneo Tú eres comediante que la creo Métale una cachetada y no sé que es un chibuideo No te cojas del jurado Vamos a rapear bien calmado Objeto volador no identificado Soy yo por los cielos Cuando llego a tu estado ¡Tiempo! Si o no caraca Háblame claro no joda ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Cuál es el problema con que yo llore? Esta es una solución viable Así que no hable de mi lágrima Maldito coño es tu madre Porque lloré Esta es la vieja confiable Para mostrar que nada para un espíritu Inquebrantable No sé si yo sabes No sé lo que tú piensas Que digas que Ritmi le pone de pana Pa' mí es una ofensa Y si lloro Maldito sinvergüenza El cocodrilo llora Pa' poder acechar a su presa Y esta es como el que yo suelo Por más que trate del cómodo Te está claro que lo estoy matando Porque suena más que bueno Suena el jocero Es derretero Con el racón Y de siempre lo quemo ¡Quemo tú, hijo de perra! ¡Quemate tu terreno! Por eso Que lo tuyo no impresiona Tú eres una mamadora Sin Red Bull Él fuera un cristalero Más de su zona Yo diez años siendo El príncipe sin corona ¡Vamos, vamos, vamos! En esta improvisación Él se siente la bomba ¿Y por qué todos le gritan? ¿Y por qué todos están en contra? Si lo mejor que ha hecho El Internacional Es pasar una puta primera ronda ¡Tiempo! Quizás la última Señoras y señores En diez segundos En los próximos diez segundos Sabremos quién se va a representar A Venezuela en el exterior Eso lo decidiremos en ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otos! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Una fuerte huya para este guerrero! ¡Una fuerte huya para este guerrero! Entonces, bueno, mi gente Así se terminó la Red Bull Nacional Aquí, la Red Bull de Venezuela Estuvo súper brutal Aquí se llama No se aceptan pollos Ganó Chan Y... Esto y... No, si estamos muertos Que viva Ramón No, bueno Ramón, hermano Si llegas a ver este video Te ganaste el respeto Mira como... Como dejamos los porticos Oriando Ramón, Ramón, Ramón Eh... Letra No se sacó el bicampeonato Pero se la tripeó mucho Tuvimos la oportunidad De compartir con él un rato Y por supuesto No olviden dejar su like Tampoco su comentario Por acá abajo De qué fue lo que más les gustó De este video Y si aún no lo han hecho No olviden suscribirse Porque pronto Muy pronto Nos estamos viendo Con un nuevo video Y espero que con otra Red Bull, perro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 Tiempo Ya tú sabes que Venimos a Caracas Vacilarnos el tripeo Que en mi latín Esta semana Sal Este Friador Que está cantando Y es el mejor Está borrante En la plaza Del castellano En Caracas Improvisando Este sepanita rica Con mi producer Que le mete duro Así que síganlo mi gente ¡Jaja! Juego con eso